El amor de mi vida Solita me dijo con su canto lastimero Que un cariño traicionero tengo Que salva al olvido Yo sigo sufriendo solo el malvado de un cariño Y hasta se perdió el camino por donde pueda volver Era Dios que otro querer pueda borrar mi amargura Para que así la llanura vuelva pronto a florecer Para que así mi llanura pronto vuelva a florecer Llanura y soledad y noche se empegura Y la luna no alumbra no sé qué pasará Mi grito de ansiedad Asustará el gartero cual es el estero Llanura y soledad Llanura y soledad y ansiedad Y noche se empegura Y la luna no alumbra no sé qué pasará Mi grito de ansiedad Asustará el gartero cual es el estero Llanura y soledad Como un eco en el estero Llanura y soledad